¿Cuánto pesa su vida? Hoy quiero invitaros a compartir un ratito acerca del bienestar y de la felicidad. Y lo vamos a hacer a través de una película. Una película que a mí me gusta especialmente, que se llama Apple The Air. Y creo que aquí se la conoce como Amor sin escalas. Esta es una película, para las que la hayáis visto, que se desarrolla en el aire. Bueno, es una historia real, basada en un libro. Ya tiene algunos años y se desarrolla en los Estados Unidos. Quiero presentaros a algún personaje, pero sobre todo quiero invitaros a ver la película por tres motivos. Primero, por los excelentes actores que hay detrás. Segundo, por las escenas tremendamente especiales para ser una película comercial. Y en tercer lugar, porque es una película que nos invita a reflexionar. ¿A reflexionar sobre qué? Sobre la vida. A reflexionar sobre las cosas que llevamos en la mochila y que a veces vamos cargando sin darnos cuenta. Yo sería que para mí esta es una de las preguntas más importantes, ¿no? Y que me gustaría hacerosla vosotros. ¿Cuáles son todas esas cosas? Que llevamos en la mochila y que no nos damos cuenta y cargamos con ella día tras día. A lo largo de la película, el protagonista, que es este ser humano maravilloso, os puedo decir otra cosa. Hace una interpretación espectacular. Él es una persona que se encarga de despedir a personas one to one. Entonces, viaja alrededor de todo Estados Unidos y va conectando con las personas simplemente para decirles que su empresa ya no cuenta con ellas. Él lo hace a través de, en mi opinión, de una inteligencia emocional y una empatía bárbara. De una conexión con la persona que tiene enfrente que es absolutamente inigualable. Pero, de repente, como ocurre en la vida, desde la sede le invitan a probar otra manera de hacer el trabajo que hace. Invitan a una persona que se llama Natalie y Natalie es una persona muy buena en lo que hace y lo que le ofrece a la empresa. Es poder hacer estos mismos despidos, vamos a decirlo así, pero por videoconferencia, sin tener un contacto con las personas. Esto os podéis imaginar que a nuestro protagonista no le gusta mucho, pero aún así decide probarlo. Y a mí me gustaría que desmenuzáramos en esta película dos personajes muy diferentes sobre los que nos podemos mirar al espejo. Por una parte, él, un tipo de seguro de sí mismo, un tipo que vive en el aire, que le gusta la vida que lleva. No tiene una casa fija, no tiene una casa fija, no tiene una pareja. Tiene una vida, que es una vida, según él, una vida libre y absolutamente desapegada de cualquier cosa material, incluso personal. Por otra parte, está Natalie. Natalie es una mujer muy segura en su trabajo, pero a la vez nos muestra un personaje inseguro, tímido, rígido, que no sabe moverse muy bien con la vida. No os he dicho que George Clooney, el protagonista, él además de ser esta persona que va a despedir a otros en diferentes lugares del mundo, él es un conferenciante motivacional. Y podemos ver alguna escena, para mí, tremendamente importante, donde está con su público y les pregunta ¿Vosotros qué coleccionáis? ¿Qué lleváis en la mochila cada día? Imaginen por un segundo que llevan una mochila. Quiero que la llenen con todo lo que tienen en su vida. Ropa, algunos aparatos, computadoras. Metan todo, su auto, guárdenlo. Traten de caminar. Yo creo que aquí nos podemos ver todos bastante reflejados. Pero también se va llegando como a una conclusión, y es que lo que más nos salta en esta vida son las personas. A mí me gustaría pararme aquí, porque curiosamente, cuando hablamos de bienestar y cuando hablamos de felicidad, hay dos elementos que nos trae esta película que tienen mucho que ver. Uno es el propósito. Su propósito es conseguir una serie de millas para ser el viajero más joven que haya viajado, que haya hecho recorridos más largos. Y por otra parte, uno de los pilares de la felicidad son las relaciones. En esta película lo que podemos ver es un poco la incongruencia de cómo alguien vive en piloto automático, cómo alguien que no se para a pensar cómo es su vida, cree que vive feliz y vive viajando y corriendo de un lado para otro. Hasta que un día, como pasa en la vida real, hasta que un día se enamora y empiezan a caérsele todos estos planteamientos. Y curiosamente, en una de estas conferencias motivacionales que él hace, se da cuenta que todo esto que está contando al resto ya no tiene sentido para él. Que lo que valora sería, pues, una vida en pareja. Lo que valoraría especialmente sería tener una vida, como pueden tener los demás, ¿no? A mí me gustaría que os quedaráis con esto. ¿Cuántas veces vivimos con el piloto automático y hacemos cosas en nuestra vida que no pensamos si nos gustan, si están bien, sino que simplemente las hacemos? Y por otra parte, ¿cuál es el peso de las relaciones en nuestra vida? Yo os diría que hay estudios, el estudio más largo del mundo, de hecho, en el ámbito de la felicidad. Lo que nos dice es que las relaciones son el auténtico pilar del bienestar. Por lo tanto, George Clooney no podía ser feliz. No podía ser feliz porque se había alejado de su conciencia, de sus relaciones y, por supuesto, de su felicidad. Espero que reflexionéis conmigo y, sobre todo, que veáis la película.